Y ahora sí, continuamos y tenemos que hablar del Boca-River, como decíamos hace un rato, nada más. Este partido, este superclásico por la Supercopa Argentina. Los dos equipos más populares del país que se van a estar enfrentando el próximo miércoles 14, a partir de las 21.30, en un partido que ambos necesitan ganar. No solamente para quedarse con esta Copa, ¿no? Sino también para River, sanear un poco y tranquilizar su momento que está pasando por no obtener los resultados deseados. Boca, que está jugando tranquilo, ganando, pero no con el nivel que los Eneises están acostumbrados. Hecho inédito estos dos equipos que se van a estar enfrentando con un partido que tendrá un campeón. Esto será el próximo 14 de mayo, a partir de las 21.10, como les decía. Esta Supercopa Argentina, con el superclásico, precisamente. Recordemos que este certamen se juega desde el año 2012, y lo juegan los dos equipos campeones. Uno de ellos, el del torneo local, en este caso, Boca, que ganó el campeonato 2016-2017, y River, que obtuvo la Copa Argentina 2017, se acuerdan, frente al equipo Atlético-Tugumán. Nunca hubo una final entre estos dos equipos desde el año 2012 hasta aquí. Repasemos un poco los últimos campeones. ¿Se acuerdan, Lanús, cuando le ganó a River el año pasado por 3 a 0? En el 2015, San Lorenzo le ganó por 4 a 0. Gracias. 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 Gracias.